Hola, mi nombre es Miriam Anaís Salazar García. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente estudié una maestría en terapias breves en el Instituto Mexicano de Terapias Breves de la Ciudad de México y realicé un doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A partir del aprendizaje que he tenido tanto en el área clínica como de investigación, eso me llevó a interesarme en las problemáticas que viven los adolescentes y por ello actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el proyecto Factores Psicosociales que influyen en la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes y en este proyecto la meta es realizar un diagnóstico estatal de sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes de secundaria para posteriormente realizar intervenciones que les ayuden a disminuir esta sintomatología y también en el caso de quienes no la presentan pues realizar actividades de prevención para que mantengan su bienestar pues tanto físico, emocional y mental.